Gustavo Montalvo, que los adultos mayores de 60 años son los que se van a reincorporar en último momento por sus condiciones de vulnerabilidad. Ahí están sus titulares, seguimos diciéndoles a ustedes. Entonces, dice el ministro Gustavo Montalvo que los trabajadores mayores de 60 años que pertenezcan tanto al sector público como al privado estarán exentos del trabajo presencial mientras perdure el estado de emergencia, como está acordado ya, que pues sería hasta el 17 de mayo. Dice, es importante que los adultos mayores no salgan a trabajar si son funcionarios. El gobierno mantiene la exención de que asistan a lugares de trabajo. Seguimos entonces con las demás informaciones que trae la prensa de hoy. Dice el incumbente de trabajo que cuáles son las obligaciones de los empleados para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores durante la pandemia. Entonces, esto es producto de la pandemia del nuevo coronavirus que hasta el 27 de abril habría contagiado ya más de 3 millones de personas y asesinados, más de 217 mil. En esta circunstancia, el gobierno quiere proteger, de acuerdo a lo establece la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que fue publicado este último boletín el 28 de abril. Dice que cuando sea necesario, de acuerdo a lo que establece el Convenio 155 de la OIT de Seguridad y Trabajador de los Trabajadores del 1981, primero que cuando sea necesario los empleadores deberían suministrar ropa y equipo de protección apropiado para prevenir esta pandemia. O sea que, señores dueños de supermercados, señores dueños de farmacias, señores dueños de los establecimientos comerciales en todo el país, ustedes deben proporcionarle mascarilla, guantes y uniformes de protección. Todo trabajador tiene derecho a intervir una situación de trabajo si cree que tiene motivos razonables que puedan poner en peligro inminente su vida o su salud, como ha pasado ahora. Entonces, los trabajadores tienen la responsabilidad solamente de cooperar con el empleador en el ámbito de seguridad e higiene y condiciones que no pongan en riesgo su salud. Bueno, eso salió hoy, siguiendo ahí un poquito a la gente y lo que nos dice. La Junta Central Electoral dio a conocer el cronograma, las actividades de las boletas que se van a imprimir el 25 de mayo, que ha establecido por el Estado de Emergencia ya por 17 días. Ya ustedes saben que están pautadas para el 5 de julio y para el 26, la segunda vuelta, tal y como yo lo dije aquí. Anunció también Gustavo Montalvo que hay unos 12 centros de aislamiento para presos con coronavirus en todo el país para ir frenando un poco la pandemia y que el hacinamiento se propague. El coronavirus pues ya ha hecho que se contenidas permanentes, como el uso de mascarillas y guantes cuando usted vaya a circular en las calles. impusieron prisión preventiva a una mujer de 55 años implicada en la fabricación de Clarence, dice el artículo de salud pública, que más de 72 dominicanos han muerto. Algunos diarios recogen que 100. El pleno de la Junta Central Electoral y los partidos se reunieron hoy y tomaron algunas medidas. Miren, buenas noches, ya voy con el tema de hoy para irme a la primera pausa. Dígame usted. Yo quiero que mande la policía para el barrio de Los Chiripos. Y a ver, esto es una voladera de chichivas, todo el día desde las 3 de la tarde y los muchachos van a armar el incendio. Los alambres son potenciales ya de 24 horas para acá, para la parte allá. En Los Chiripos. Sí, Los Chiripos, y a ver, y de Camaño de Ño, todo el barrio para acá. Van a armar un incendio los muchachos y es un peligro para los niños. Ahí está, desde Los Chiripos me están llamando que los muchachos están volando chichivas desde las 3 de la tarde hasta violando el toque de queda y no va la policía por allá y por eso ellos pues siguen volando las chichivas. Atención para que vayan a Los Chiripos. Bueno, finalmente, dice, vamos a pedir la declaratoria de emergencia de este proyecto para liberar los fondos de la aseguradora de pensiones, de fondos de pensiones. Dice la intendente de las AFP que a los trabajadores que no se precipiten a retirar sus fondos porque hay una propuesta de los sectores que le den un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores debido al estado de emergencia. Casey Hatches, que es, pues, la encargada de esta parte, por parte de esta organización, dijo que las pensiones de la República Dominicana se está llevando a cumplir con el objetivo para el que fue creado, que es evitar que las personas, cuando llegue el momento de retirarse, vengan con qué. Pero ya yo expliqué por qué ellos no quieren dar, pues, los fondos. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, dígame. Para decirle, ¿por qué para acá para los espinos la segunda etapa no pasan las raciones de comida? ¿Por qué para los espinos la segunda etapa no pasan la gente con las raciones de comida? Ahí está el reclamo del espino la segunda etapa. Muchísimas gracias, de los chiripos. Muy bien, la anterior. director, y ya, como les dije, 17 días del estado de emergencia. El actual periodo termina el 30 de abril y, como yo dije, el nuevo, del primero al 17 de mayo. Muy bien, entonces, ya nos vamos a la primera pausa. Después de esta pausa, entonces, señor director, venimos con las informaciones, noticias y comentarios, llamadas, interacción de Tocando el Fondo. No se nos muevan de ahí, volvemos en un momentito. Después de esta primera pausa, yo me quedo aquí interactuando con nuestros fans del Facebook, Pitágora Rafael Vargas Abreu, que ya todas las informaciones le estaremos poniendo en nuestro Facebook de Tocando el Fondo. Buenas noches. Sí, buenas noches.